Me encanta que la naranja, yo no te quise a durarme de ti Cuando tú ves, se sabe, te digo que no hay otra relación Por eso te vas a utilizar, con mi cuerpo me voy Quiero que todo, tú lo charlaré, tú lo charlaré Siempre es de tu manera, si no te quieran que no quieras Que todo, tú lo charlaré, tú lo charlaré En cambio es como el aire, yo soy un tira en la red Porque me puse cuando vuelvo a morir Se sube el cliente, se sube el cliente Sabiendo a mi que me repite en su cadera No se vuelve a invertirme de mi calentera La cintura es que voy a hacer el destino Que salvo a ganar, se quede el tiempo Y se siente en este ruido, y placer No parezco la cosa mala, no para nada No pa' que te atrima, no te atrume en la vida No vayas bien, eso es lo que no se percibe Y como no consigo otra de ti, odiando por ti Dime que ponme, weón ¿Qué? Pregúntale, que si no quieras Te juro que si no es para ti Y nunca tuya no hay una intención Y nunca tuya no hay una intención Y nunca tuya no hay una idea Y nunca tuya no hay una idea Digo ves, no se sabe Y te digo que me hagan que sí Con su cuerpo pisa Con mi cuerpo nerviosa Puro, puro te atrae Puro, puro te atrae En verdad tu manera Si te quiero y que no quiera Puro, puro te atrae Puro, puro te atrae Mi paz libre es como el aire Yo en ti no hay nadie 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 Yo en ti no hay una niña Die Y Dios Que ¡